Buenos días a todos, queridos suscriptores y espectadores del canal, Vitaly Sokeloaf está con ustedes. Hoy hablaremos de un entorno de programación Pascal Multiplataforma para la plataforma .net o Microsoft Net Framework. Y antes de comenzar, no olvide suscribirse al canal, dar me gusta y escribir un comentario. Esto es importante para la promoción del vídeo. Gracias a todos de antemano. Pascalabc.net es un lenguaje y entorno de programación. En 2003, se creó el entorno de programación Pascalabc en la Facultad de Matemáticas, Mecánica e Informática de la Universidad Federal del Sur para reemplazar el obsoleto entorno Turbo Pascal. La universidad está ubicada en las ciudades de Rostovondón y Tagandó. Los desarrolladores del entorno son el director del proyecto Stanislav Stanislavovich Mikalkovich, así como estudiantes universitarios. Los derechos de Pascalabc pertenecen al equipo de Pascalabc Compiler. Pascalabc se centra en la enseñanza de la programación, la investigación y la creación de aplicaciones para diversas plataformas y sistemas operativos. El compilador de la consola Pascalabc.net se ejecuta en Linux y Mac OS bajo Mono. El lenguaje está basado en C, Almohadilla y Delphi, Ejec Pascal. También toma prestado del lenguaje, paisan la compacidad de los programas de escritura y una serie de construcciones. Al tiempo que conserva todas las ventajas de un lenguaje de tipo compilación, control de errores temprano y alta velocidad de ejecución del programa. El entorno Pascalabc es gratuito y tiene licencia bajo la LGPL. El lenguaje es multiparadigma. En él, puede escribir programas en diferentes estilos, procedimental, orientado a objetos, funcional y también combinar estos estilos, lo que le permite aprender a programar en diferentes estilos. Pascalabc.net se basa en la plataforma Microsoft.net, que proporciona al lenguaje Pascalabc.net una gran cantidad de bibliotecas estándar y le permite combinarlo fácilmente con otros lenguajes.net, C, Almohadilla, Visual Basic.net, Manig C++, Oxigene, etc. La plataforma.net proporciona también funciones de lenguaje tales como un único mecanismo de gestión de excepciones, un único mecanismo de gestión de memoria en forma de recolección de elementos no utilizados, así como la capacidad de utilizar libremente clases, herencia, polimorfismo e interfaces entre módulos escritos en diferentes lenguajes.net. El lenguaje Pascalabc.net está cerca de la implementación de Delphi, objeto Pascal. Carece de una serie de construcciones específicas del lenguaje Delphi, algunas construcciones se han cambiado. Además, se han agregado una serie de características, hay detección automática del tipo en la descripción, puede describir variables dentro del bloque, hay operaciones más igual a, bien igual a, asterisco igual a, barra diagonal igual a. Se pueden describir métodos directamente en el cuerpo de una clase o registro. Puede usar los métodos integrados en los tipos y propiedades estándar. El recolector de elementos no utilizados administra la memoria de los objetos y no requiere una liberación explícita. Se pueden crear conjuntos basados en tipos arbitrarios. El ferich se introduce la declaración. Las variables de bucle for y ferich se pueden describir directamente en el encabezado del bucle. Hay clases y subrutinas generalizadas, genéricos, secuencias, tuplas, segmentos, expresiones lambda, etc. Cercano en ideología a Pascal ABC punto net está el lenguaje RemObjects Oxygenet, objeto Pascal del siglo XXI. Sin embargo, está muy modificado hacia punto net. No hay declaraciones globales. Todas las declaraciones se colocan en una clase que contiene un método principal estático y faltan varias. Subrutinas estándar de Pascal. Además, el sistema RemObjects Oxygenet es de pago y no contienes el propio. Está integrado en Visual Studio y otros IDE, lo que hace prácticamente imposible su uso en el ámbito educativo. El marco Pascal ABC punto net proporciona resaltado de sintaxis, sugerencias de código, sugerencias de puntos, sugerencias de parámetros de subrutinas, información sobre herramientas de código, formato de texto de programa a pedido, transición a la definición e implementación de nombres, elementos de refactorización. Para descargar este entorno de programación, debe escribir la frase Pascal ABC en la barra de búsqueda de su navegador. A continuación, vaya al sitio web oficial pascalab.net. En la parte superior derecha, puede seleccionar el idioma del sitio, ruso o inglés. Vaya a la página de descarga y seleccione el archivo de instalación para su sistema operativo. Haga clic para descargarlo. Su navegador descargará el archivo a la carpeta predeterminada, generalmente la carpeta de descarga, o le pedirá que elija la ruta donde instalar el archivo. Desde el mismo sitio puede descargar un archivo de ayuda, libros de capacitación y un documento con problemas de software para capacitación. Después de la descarga, debe ejecutar el archivo descargado. Seleccione el idioma de instalación. A continuación, debe seleccionar el tipo de instalación o marcar manualmente los elementos necesarios para la instalación. Luego presionamos el botón siguiente. En la siguiente ventana, debe seleccionar dónde se instalará el entorno Pascal ABC. También mostrará cuánto espacio ocupará el entorno con todos los elementos de instalación seleccionados. Por lo general, es de unos 160 MB. Elija una ruta y haga clic en siguiente. En la siguiente ventana, seleccione la ruta a la carpeta de trabajo. Los proyectos de software Pascal ABC se guardarán en esta carpeta de forma predeterminada. Haga clic en el botón de instalación. Después de instalar el entorno, aparecerá un acceso directo en el escritorio para iniciarlo. Ejecutarlo lanzará el entorno de programación. Para un trabajo completo de Pascal ABC, debe descargar e instalar la biblioteca Microsoft NetFramework, si aún no está instalada. De ello dependerá el entorno de programación y los proyectos creados en él. Para descargar la biblioteca, debe escribir NetFramework en la barra de búsqueda del navegador. Vaya al sitio web oficial y descárguelo. Después de descargar el instalador, debe ejecutarlo y hacer clic en siguiente para instalar la biblioteca. Para eliminar el entorno Pascal ABC de la computadora, vaya a la carpeta donde se instaló el entorno. De manera predeterminada, esta es la unidad local C, luego la carpeta Program Files x86, donde se encuentra la carpeta Pascal ABC.net. Esta carpeta contiene el archivo Uninstall.exe. Al ejecutar este archivo, puede iniciar el proceso de eliminación del entorno. Si algunos archivos y carpetas no se eliminan, se pueden eliminar manualmente. También verifique si la carpeta con proyectos ha sido eliminada. Solo transfiera proyectos importantes a otra ubicación por adelantado. También puede ejecutar un entorno de eliminación del sistema para eliminar el entorno. Para hacer esto, en sistemas más antiguos, puede ir a Inicio, Panel de Control, seleccionar Mostrar iconos pequeños y hacer clic en el elemento de Programa y Características. En la nueva versión del sistema operativo Windows, basta con escribir, agregar o quitar programas en la barra de búsqueda y hacer clic en el elemento que aparece. A continuación, en la lista, debe encontrar el programa de interés, seleccionarlo y hacer clic en el botón. Eliminar. También existen programas especializados para desinstalar programas, como Uninstall Tool, Ccleaner y similares. Eso es todo para mí. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, no olvide dar me gusta, suscribirse al canal y escribir un comentario. Esto es importante para la promoción del vídeo. Vitaly Soke Love estuvo contigo. Buena suerte con tu programación y nos vemos en el próximo vídeo.